¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Hoy venimos a preparar una receta express, súper fácil, súper deliciosa y que nos va a salvar, vamos, desayunos, meriendas, incluso cenas. Se trata de unas porras. Yo no sé si conocéis en otros países que no sé España las porras, pero es algo muy parecido al churro, solo que con una distinta masa, una masa más fácil de trabajar y más rapidita, más gordita y muy, muy jugosa y muy rica. Bueno, yo os voy a dejar los ingredientes en la cajita de información o después de esta pequeña intro. Pues nada, ahora sí que sí, no me vais a ir porque comenzamos. Vamos a poner agua, unos 350 mililitros, en un vaso, en un cazo, lo que tengáis vosotros. Y lo vamos a meter en el microondas para templarla aproximadamente durante un minuto y medio. Cuando el agua esté templada la reservamos un momentito. En un bol vamos a añadir la harina, también la levadura química tipo royal, la sal y como he dicho, el agua, pero tiene que estar templada. Vamos a ir añadiendo el agua y esto lo vamos a mezclar muy bien, hasta que esté totalmente integrado. Cuando tengamos la masa bien integrada, como veis, tiene esta consistencia, que es líquida, pero también un poquito espesa. Lo que vamos a hacer es dejarla reposar 5 minutitos. Mientras va reposando la masa, vamos a poner una sartén, cazo o wok al fuego y vamos a ponerle aceite de oliva o de girasol, el que más os apetezca. Siempre recordad que si lo hacéis con aceite de oliva, siempre van a quedar muchísimo mejor. Pues como he dicho, vamos a poner abundante aceite y lo vamos a empezar a calentar. Vamos a preparar una manga pastelera. Yo en mi caso ya viene con el agujerito de abajo hecho y le he puesto una pinza para que no se me salga el líquido. Lo que vamos a hacer es añadir la masa a la manga pastelera. Y vamos a preparar también un plato con un papel de cocina absorbente. Cuando el aceite esté bien caliente, con mucho cuidado, vamos a ayudarnos de los dedos para ir haciéndole la forma a nuestras porras. Añadimos una poca de cantidad y recogemos. Y vamos a esperar hasta que esté lista. Pasados un par de minutos vamos a darle la vuelta para que también se dore por el otro lado. Cuando ya estén doradas a nuestro gusto, las vamos a retirar al papel de cocina absorbente. Y vamos a hacer lo mismo con el resto de la masa. Cuando tengamos todas las porras fritas, deciros también que podéis utilizar una boquilla para la manga pastelera. Pero bueno, así es más rústico, más rápido y al final el resultado es el mismo. Lo que vamos a hacer es coger nuestras porras y las vamos a ir cortando en trozos. Quiero que veáis como se ve por dentro. Vamos, son perfectas y de sabores tan increíbles. Así que yo me voy a quedar aquí cortando y ahora os las presento. Y así quedarían nuestras porras caseras que quedan súper deliciosas, súper esponjosas. Como veis, tienen su airecito por dentro. Y lo guay que tiene es que están súper crujientes y súper blanditas por dentro. Podemos ponerle por encima un poquito de azúcar o dejarlo tal cual. Y lo podemos acompañar de un buen chocolate caliente o simplemente así porque están deliciosas. Pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Pues ya tenemos listas nuestras porras. Esto también se come, como he dicho antes, con chocolate. Aunque he visto incluso a valientes mojarlo en anís del mono. O sea, bueno, yo no digo nada. Están muy ricas, pero muy, muy ricas. Y bueno, quiero que veáis la esponjosidad que tienen por dentro antes de hincarle el diente. Porque la verdad es que son, escuchad... Bueno, son deliciosas. Yo pues ya no me aguanto más. Voy a probarlo. Auténticas. Auténticas. Hay otra manera más de hacer las porras. Más elaborada y más trabajada que esta. Pero, pero, decir que el resultado es prácticamente igual. Así que si queréis un desayuno económico, rápido, sin manchar demasiado la cocina. Y sobre todo, lo más de todo, es que está delicioso. Esta es una opción de 10. Así que nada, yo me quedo con mi porrita aquí, comiéndola poquito a poco. Además, sin mojar en chocolate ni nada, porque a mí es como me gusta. Y solo me queda deciros que le deis a like. Ay, que me ahogo. Que compartáis estas porras en vuestras redes sociales. Que os suscribáis a mi canal, que me ayudareis muchísimo. Y que también os voy a dejar el Instagram por aquí arribita o por aquí abajito. No sé por dónde va a salir, pero os la voy a dejar. Por cierto, al finalizar este vídeo os voy a dejar también el enlace para que veáis como se hacen los churros. Para que tengáis ahí una comparativa y lo que más os guste, pues lo preparéis. Pues nada, cocinillas. Os mando un besate y nos vemos en la próxima receta. ¡Chau! 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 ¡Chau!